Música 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 Como estan gente de Youtube estamos aqui con un nuevo video para el canal y esta vez Rene por favor te puedes poner bien es el primer gameplay del año y no te pones bien El dia de hoy estamos con Boogie Man Boogie Man se parece mucho a Five Nights at Freddy con screamers baratos de esos que te hacen saltar de la silla espero yo, osea si me han dicho nunca le he jugado pero bien tengo a Rene aqui porque ahi esta su tio lo ves es su tio, Rene vamos a salvar a tu tio estan de acuerdo? dame esos cinco WUHU vamos a darle new game a ver dificultad ehh dificultad facil intermedia o dificil vamos a darle intermedio porque yo creo que ya de tanto jugar Five Nights at Freddy por lo menos tenemos una nocion de como son estos juegos no? Música Música Que? que? ay dios se metio por la ventilacion aqui ya no he llegado oh 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 el mono, el mono de Toy Story viste eso? es que eso es lo malo de estos juegos ahi no ahi va la musica de cuna es que cuando ponen la musica con una tonalidad de cuna no se porque pero como que me entra un temblereque osea empiezo a temblar en el cuerpo porque no se no es algo normal una musica de cuna en una habitacion de noche es para que, es para que te de miedo carajo asi que bien oh ahi esta Rene, viste a tu tio Rene, lo viste? muy bien, noche numero uno le dije que mas o menos se parece a Five Nights at Freddy con click izquierdo tengo la linterna perfecto, oh mira Rene, es tu tio oh tio, tio como estas? yo te voy a salvar solo que hay un cerdito la hora no el mono el mono a ver a ver a ver dice que se llama Alicia ya se me acabo la bateria? es en serio? ay dios mio no 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 a ver dice que ah hay hay algo hay hay algo hay hay algo hay hay algo hay como hay se fue ay no no que es eso? no puede ser que tan temprano me voy a perder menos mal que se supone que era un pro player de Five Nights at Freddy's y aqui soy una una niña una niña con pañales algo me dijo de que debajo de la cama como que encontré mi linterna pero se me acabaron las pilas y ahora como hago? y el tipo ya se metio no por na... oh tengo bateria no te cae no mira a Rene Rene no quiere ver se hombre y voltea se hombre y voltea se hombre y voltea se hombre y voltea que cierren los ojos y cuente hasta 10 que cierren los ojos y cuente hasta 10 ay por que voy a hacer eso? ahhh ahhh que es eso? y... y por que sigues contando? niña tonta que no ves que me van a matar ay dios mio esto es mas fuerte que Five Nights at Freddy's y Rene como que se agacha porque no quiere verse hombre que no ves que ahi esta tu tio ahhh que no ves que ahi esta tu tio por dios a ver abajo de la cama consigo baterias por lo menos eso lo entendí y donde estan las baterias? ay dios mio esta en el closet de seguro esta en el closet ahi esta bateria perfecto perfecto ya sal de ahi sal de ahi a ver dios pero es que aqui la pila la bateria se acaba demasiado rapido y ese monito me da miedo ay dios mio ah oyeron eso? o sera que lo oye en mi cuarto? osea en mi cuarto de la vida real es que se acabo la bateria nuevamente ahhh vete de aqui vete de aqui lucifer ay me abrio la ventana abre la ventana pero no se mete osea sera un monstruo el monstruo mas tonto de la historia a ver y la puedo cerrar la ventana? como? como le doy zoom? eh ahhh que hice? a ver ahhh jeh estoy poniendo pausa que tonto soy vamos a ver porque en el trailer del juego se veia que se podia acercar al closet pero como me acerco al... ahhh 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 ay que es eso? ahhh ay dios mio ay jesucristo de nazaret move esponja rené rené viste eso? y por que te tiras para atras? se hombre se hombre y voltea a ver no ves tu tio? tu tio esta dando la cara y ya son las las 3 de la mañana creo que sera igual que fai night at freddy que tendremos que aguantar hasta las 6 de la mañana ay dios mio voy a morir viste eso? pero que raro le hizo parecia un animal despatarrado carajo un animal ahi esta un animal sin huesos negro osea es una version de slenderman pero version version monstruo osea slenderman ya es un monstruo de por si pero es como una version de slenderman pero mas es un monstruo slenderman por lo menos se parece como que es un ser humano con un calcetin en la cabeza pero este tipo es un monstruo hecho y derecho perfecto pero es que mira la bateria se acaba demasiado rapido a ver a ver ay mira este este niño juega juega minecraft viste el poster que estaba ahi? este niño juega minecraft no puede ser y no es que y no es que sea malo que juegue minecraft solo que solo que no se ni que estoy diciendo y es que porque la bateria se acaba tan rapido? porque la bateria se acaba tan rapido? ahi esta dame bateria wow wow me recargo toda la bateria toda la bateria que? que pedo? que? que? que fue eso? es que empiezo a escuchar ruidos que no son normales y mira ese monito me tiene me tiene harto es que siento que me va a matar y como le doy zoom? debe haber una manera debe haber una manera en que le pueda dar zoom estoy seguro estoy seguro después de estas si bueno si la llego a ganar perfecto pero si la llego a perder me tengo que averiguar la manera de dar zoom o de acercarme a los objetos porque estoy seguro que en el trailer le daba zoom o por lo menos se acercaba ahhh 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 renee escuchaste eso? por dios es que ni siquiera lo alcance a ver bien oh dios mio ya eran las 5 y media creo que faltaban 30 osea media hora para llegar a las 6 ehhh 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 bogeyman me chupo osea me encontro me agarro y se fue y me llevo al bosque para luego entregarme a slender man y que este es el traficante este es el traficante de slender man osea bogeyman los captura adentro de las casas y se los vende a slender man en el bosque ahora todo tiene sentido ja 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 lo dificil de aqui es que la bateria se va en un santiamen yo no se que tipo de batería ocupa este tipo de seguro no son eh ay se metio esto no estaba asi ay esto no estaba asi ay dios mio ya se me metio esta detras mio no bueno el acaso es que este tipo deberia comprar baterias alcalinas pero que compra baterias marca pajarito vamos a ver bateria no no me da bateria no me da bateria ay no me da no te metas en la cama estupido tengo para alumbrar una vez perfecto se acabo la bateria se acabo la bateria dame bateria dame bateria ah si me dio toda la bateria perfecto soy tonto soy tonto a ver perfecto ah se me queria colar por la puerta eso me da tiempo para ir por baterias si si creo que lo estoy empezando a entender cuando alumbras al tipo le das un flash y en el momento en que el huye te da tiempo para poder ir debajo de la cama y poder recolectar baterias asi que rené te vas a volver a poner aqui porque eres tonto y no quiero jugar este juego yo solo perfecto vamos a ver rené como esta ahi esta perfecto lo que pasa es que rené es un poco cagón es una niña igual que yo vamos a ver vamos a agarrar bateria perfecto wow ya la estoy agarrando si ves que no viene muy seguido puedes agarrar bateria si ves que viene demasiado seguido pues practicamente estas estas jodido pero bien mira puedo darle zoom perfecto ves le puedo dar zoom a la puerta o le puedo dar zoom al armario pero no lo puedo abrir osea no lo puedo abrir simplemente puedo acercarme o darle zoom yo digo zoom porque no siento que que sea una accion osea que vaya a abrir la puerta o la vaya a cerrar simplemente simplemente como que da zoom y por eso le digo zoom donde donde a ver bateria bateria gracias gracias baby wow me estan dando baterias extremas baterias poderosas perfecto donde estas amigo donde estas amiguito vamos a ver que tiene este tipo falta 10 minutos hay una bicicleta le gusta ir a la bicicleta es una niña de seguro porque tiene un arco iris por ahi perfecto ya esta amaneciendo ya esta amaneciendo gracias 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 bien 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 oh siguiente noche noche numero 2 oh dios mio saben que lo vamos a dejar hasta el dia de hoy por aqui mi corazoncito ya ha sufrido mucho incluso creo que sufrí mas en la primera en el primer intento o en el segundo porque en el segundo como que ya conoces un poquito el juego y estos juegos son mas de wow a la primera la primera vez la primera ocasión que lo intentas es como que no sabes que es lo que va a pasar espero que te haya gustado el video ya sabes que si ese fue el caso me puedes regalar un pulgar arriba junior junior al final y a cabo le termine poniendo junior rene y tambien se llama rene pero es rene junior y para no decirle renecito le voy a poner junior asi que bueno espero que el video les haya gustado pulgar arriba si ese fue el caso suscribete a mi canal si es la primera vez que ves uno de mis videos y si te gusto y aqui abajo bueno depende dejame muchos likes o ponme abajo en la caja de comentarios si quieres que yo lo continue asi no saltamos de un solo directo a la noche 4 o 5 para que no se traguen todas las noches ya saben que mi estilo no es subir video 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 sino que mostrarles es el inicio ya les mostre el inicio y si quieren ver el final pues hago otro gameplay ya pasandonos a la noche numero 5 y a ver como termina todo esto asi que bien espero que el video les haya gustado pulgar arriba como 7 usos ya dije eso soy tonto y nos vemos hasta la proxima adios despidete no seas mal educado no seas mal educado adios no seas mal educado no seas mal educado Gracias por ver el video.